Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentarles mi trabajo de investigación. Pues lo presento yo, de una tanca más que a una. Bueno, ese trabajo de investigación no habría sido posible sin el apoyo de mis dos asesores, Wilfredo Mamani Ticona y Marks Calderón-Nincki. El trabajo de investigación está titulado Detección de presencia patológica en los rayos X basado en frameworks de Deep Learning. Empezaremos hablando qué es Deep Learning. Deep Learning es un campo de la inteligencia artificial que a diferencia de las técnicas, digamos, tradicionales de Machine Learning, tiene un poder de generalización de la información tremendo. Y puede aprender y clasifica mejor que cualquier técnica de Machine Learning. Está basada en lo que vienen a ser redes neuronales. Y tiene una característica muy específica que mientras más información le des, digamos texto, imágenes, por ejemplo, el performance de la clasificación es mucho mejor. Por otro lado, vamos a hablar del diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagen en sí es un campo de la medicina, es una especialización, que se basa en diagnosticar alguna normalidad presente en tanto huesos como zona torácica, en órganos del cuerpo. Y esos tipos de diagnósticos son conocidos como rayos X, tomografía. Y para hacer un diagnóstico correcto, el especialista tiene que estudiar aproximadamente unos 13 a 14 años, porque aparte de ser medicina, tiene que especializarse. Es un proceso un poquito complicado, involucra mucha, mucha, mucha experiencia. Con ello vamos a hablar un poco de estadísticas. Vamos a hablar de la distribución de radiólogos a nivel nacional. Como podemos ver aquí, la mayor distribución se encuentra tanto en Lima como en El Callao. Pero en el resto de nuestro país, en las provincias, mejor dicho, en las provincias, el 25% de radiólogos, la distribución de radiólogos en provincias es el 25%. Con ello, aparte de eso, quiero irme a ver sobre la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias, en provincias, solamente en provincias. Desde el 2015 tuvimos una tasa muy alta, casi el 93% de personas morían por enfermedades respiratorias. Eso se vino decreciendo en el 2016, y en el 2018 estuvo en un punto muy alto, como podemos ver, casi el 95% de personas tenían o, digamos, morían por enfermedades respiratorias. Con ello, también me gustaría resaltar que estas dos estadísticas nos dicen una problemática. La escasez de radiólogos y la gran, y una tendencia de muerte o mortandad por enfermedades respiratorias. Con estas estadísticas, me gustaría también hablar un poquito más de cómo es ese proceso. Como ya comenté, es un proceso complicado y largo. Dependiendo de la experiencia del radiólogo en sí, es el que se toma la decisión o el diagnóstico. Un ejemplo, por así decirlo, sería una persona que está tomando recién especialidad se puede tomar entre 15 a 20 minutos en diagnóstica de imagen. Pero un especialista que tiene una cantidad de años de experiencia, a lo mucho un minuto. No obstante, como digo, es un proceso muy complicado y muy largo. Y para ello, quiero plantear una solución. Quiero diseñar un sistema de visión computacional con la finalidad de hacer un prediagnóstico. O sea, predecir si hay patología o no hay patología en una radiografía de tórax. Pero aparte de ello, que sirva de un prediagnóstico, que sirva de un apoyo para el especialista en este caso. Y digamos, en esos lugares, en más que todo en provincias, que sirva de un apoyo a los médicos generales para que puedan detectar con mayor precisión si es que hay o no hay una patología en alguno de esos diagnósticos por imagen. Primero, quisiera definir qué es una patología. Una patología es cualquier abnormalidad. Puede asistirse en algún órgano en el cuerpo, en los huesos. En este tipo de trabajo de investigación vamos a ver nomás la zona torácica como los pulmones. Entonces, hay un montón de patologías, son diferentes abnormalidades que se pueden, si se complica más, volver una enfermedad. Entonces, la neumonía en realidad es un resultado de una patología que ha estado presente en el pulmón, en la zona torácica de una persona. Vamos a hablar de cómo es este proceso. Primero, el paciente va al hospital, va a la sala de radios X, se pone en un saco de plomo, se le toma la radiografía o la tomografía, se digitaliza con un digitalizador, valga la redundancia, esa placa se transforma en un formato DICOM, que es un formato que tiene metadata, es decir, tiene el nombre, la edad y algunas informaciones, algunas características de la persona, estatura, su paciente en sí. Bueno, una vez tenemos la placa en formato DICOM en paralelo, o sea, digamos, se ve la placa y también se ve el historial médico, con esas dos herramientas se puede determinar si es que una persona tiene o no tiene patologías. Si no tiene patologías, es normal, es un cuadro normal. En el caso que sí tenga patología, se determina cuál de todas son. Puede tener, claro que ninguna es mutuamente excluyente, pueden haber varias en una, en un rayo CERIS. Entonces, como ya expliqué todo el flujo, vamos a ver cómo sería con la solución. Con la solución podemos ver que va a pasar por todo el flujo hasta tomar la placa, pero el sistema de visión computacional va a servir como un pre-diagnóstico, va a ser como un filtro. Un ejemplo claro de ello sería las CAT, se llaman Computer Aided Diagnosis System, que se usan para detectar cáncer de mama, por ejemplo. O sea, detectan si es que en una mama hay alguna normalidad, por así decirlo. Y con ello voy a partir a explicar la metodología en sí. Acá hicimos un estudio comparativo entre técnicas tanto tradicionales como las de Machine Learning, como las de Deep Learning, y cómo la unión de esas dos técnicas puede tener un mejor resultado inclusivo. Como podemos ver, es una metodología que está dividida en tres, por así decirlo, tres ramificaciones. Vamos a partir de la adquisición del dataset. Para adquirir ese dataset se tuvo ayuda de un hospital, el Hospital San José del Callao, y con ello se adquirió 4400 imágenes, 2200 imágenes normales, o sea, de un cuadro normal, el paciente está totalmente sano, y 2200 patológicas. Y quiero resaltar con esto, si bien en internet hay un montón de datasets sobre rayos X, en Keyword hay un montón, por ejemplo, la mayoría de ellos tiene una imagen no de muy buena calidad, aparte de ello, pues, yo conté con apoyo de radiólogos para crear esa base de datos, y muchas de esas imágenes tampoco estaban bien clasificadas, entonces, yo quería, aparte de hacer mi metodología, aportar con mi propia base de datos, vamos a ver, cómo es la imagen, cuál es la claridad de la imagen, esa es una imagen muy buena, se ve la claridad de la imagen, ese debería ser el estándar de cómo se ve la imagen, y partimos de la premisa de que la imagen está tomada correctamente, es decir, no hay ruido. Ahora vamos a hablar un poquito de las patologías, como podemos ver aquí hay 10 tipos de patologías, cardiomegalia, efisema, derrame pleural, neuro pulmonar, neumotórax, consolidación pulmonar, infiltración, fibrosis, masa, edema, ¿no? La mayoría de estas patologías se pueden detectar como si fueran manchitas traslúcidas, la mayoría de ellas, no todas, ¿ya? Y un ejemplo de ello sería como, le llaman opacidades, esas traslucides que podemos ver aquí, traslucides, si es muy común dentro de los pulmones, se podría clasificar como una patología como tal. Ahora vamos a hablar del procesamiento de la imagen. El procesamiento de la imagen, de un diagnóstico médico de rayos X es muy, sigue un proceso bien estándar, prácticamente se escala grises, si bien está en blanco y negro se tiene que pasar por un proceso de escalamiento grises, luego se tiene que redimensionar, se aumenta el contraste, esa técnica es muy importante, ¿por qué? Porque mejora la performance de la clasificación. Como nosotros partimos de la premisa de que todas las imágenes tienen una alta calidad, evitamos la limpieza de ruido, pero si es que las imágenes no tuvieran una alta calidad, se tendría que limpiar el ruido, generalmente con un filtro, un ejemplo sería el filtro gaussiano, en ese caso le tenemos una imagen de alta calidad, podemos aumentar el contraste para que sea un mejor performance de clasificación, y luego se normaliza la imagen. Ahora pasaremos a hablar de la extracción de vectores característicos. Como comenté, las técnicas de Machine Learning tienen, si bien tienen un performance, no tienen un performance tan bueno como una técnica de Deep Learning, y esas técnicas necesitan de un paso extra, un paso de extracción de características. Este paso se puede hacer mediante extractores de características como los que usen en este trabajo de investigación, que son el ORB, SIFT y SURF. Cada uno de ellos tiene una peculiaridad. Por ejemplo, ORB te bota keypoints, puntos, que podemos ver por ejemplo aquí, acá vemos los keypoints en estas radiografías, y también te bota descriptores. Entonces, la característica principal de la ORB es que te bota 32 descriptores, el SIFT te bota 128 y SURF te bota 64 descriptores. Pero con esos descriptores no está el trabajo completo, tenemos que agruparlos para poder hacer vectores característicos, vectores que indican o agrupan ciertas características. Para ello se usa un algoritmo de Machine Learning llamado Cummins, y la técnica en sí en general se llama VOU, que es Back of Visual Words. En sí lo que se busca hacer es un histograma donde tenemos agrupaciones, o también le llaman diccionarios, de pequeñas partes o regiones de las imágenes. Y la agrupación se hizo por K10, K50, 100. ¿Qué significa? De 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100. Características. Las técnicas de Machine Learning, Storm Machine, KNN y Random Forest. Estas técnicas tenían como input los vectores característicos producidos de la técnica del VOU para poder hacer la clasificación. Una de las técnicas muy conocidas es el SBM. En este caso se usó un kernel RBF y un C de 0.1, si no me equivoco. Bueno, ahora me gustaría hablar de en sí lo que vienen a ser las técnicas de Deep Learning. En este trabajo de investigación se usaron seis tipos de arquitecturas. AlexNet, ResNet 50, cuya característica por principal son los Fully Connect y los, o sea, aparte de tener Fully Connect tiene shortcuts. Debido a que es una red muy, pero muy gigante, tienen que tener esos shortcuts para que el desvanecimiento de gradiente no sea un problema, porque es un problema común, mientras más capas tiene la red, más se overfitea la arquitectura, por eso que tiene shortcut connections, que evita que se overfitee la arquitectura y el performance no salga demasiado, como se podría decir, alto, y tan, digamos, diferente en las dos clasificaciones, tanto de train como de test. Bueno, también tenemos el VG16, el VG19, un modelo propio que está basado más que todo en AlexNet, en la creación de AlexNet y LENET. Hablemos de la ANSI y la CNN, ¿no? Es una arquitectura Deep Learning que tiene las convoluciones, las convoluciones, que son las estructuras de características aquí. Mediante convoluciones o desplazamientos de kernel pueden extraer características de las imágenes y esas características dentro de la arquitectura tienen su propio clasificador. Para ese tipo de técnicas se hizo data augmentation, aumentación de datos. Mediante el filtro de brightness se incrementó un poco de brillo, filtro mínimo y filtro mediano. Y para ello también vamos a hablar de la última metodología en sí, que es la conjunción de los algoritmos de Machine Learning como las técnicas de Deep Learning. Lo que se hace es, tienes la técnica de Deep Learning, se extraen las características y de la última capa se sacan las características en un formato CSV y eso se manda a una técnica de Machine Learning para que pueda clasificar. Con ello podemos ver aquí como desde la última capa se saca la información o las características que la misma arquitectura extrajo y éstas entran en un algoritmo de Machine Learning. Como resultado vamos a ver aquí los resultados de todos los, de los 13 sectores de características podemos ver que el mejor fue el Shift y en los tres casos en el Shift en el Surf y en el ORB el mejor clasificador fue el Super Vector Machine. Tuvimos como mejor el resultado un 83% de clasificación. Ahora vamos a ver el resultado de las arquitecturas de Deep Learning. Como podemos ver aquí hay dos cosas que tenemos que ver aquí muy, digamos, minuciosamente. Tanto los resultados de las cuatro métricas es la accuracy, la precisión, el recall y el fono score como el loss que es la pérdida de información. Mientras más pequeños son los, mejor es el performance de clasificación. Con ello vamos a resaltar que el VG16, el 19 y el ResNet 50, tres arquitecturas muy grandes y muy poderosas han tenido la mejor clasificación. Y vamos a la última metodología que es la conjunción de los modelos de Deep Learning con los modelos de Machine Learning y podemos ver que el mejor resultado está en el VG16 con el Super Vector Machine, casi es un 100%. Si bien esto podría ser mejor o un resultado un poquito menor si tuviéramos una mayor cantidad de información de imágenes de radiografía de Tórax. Bueno, quiero mostrar ahorita la gráfica del performance de una de las metodologías tres, de la metodología tres en sí. Como podemos ver aquí, el accuracy está casi cerca del 100% de la data de validación como la data de Train y el Loss, la pérdida de información, está por debajo del 10%. Mientras más pequeño es, es mejor. Bueno, como conclusión tenemos que la creación de la base de datos de radiografía de Tórax permitió un desarrollo de un modelo predictivo y gracias a ello tenemos estos resultados. Las técnicas de preprocesamiento pudieron mejorar la calidad y las técnicas como SIF, SURF y URB y las mismas redes convolucionales son extractores de características por naturaleza que te permiten que son puntos claves en la clasificación de ese tipo de tareas de inteligencia artificial. También podemos hablar un poquito de que la mejor se podría hacer la mejor ramificación o metodología por así decirlo es la conjunción tanto de la arquitectura de Deep Learning como de la arquitectura de Machine Learning. Porque la arquitectura de Deep Learning es muy buena en las características y la arquitectura de Super Vector Machine es también muy eficiente al clasificar. Pues con ello doy por terminada mi trabajo y mi exposición. Muchas gracias. gracias.